Hoy me siento tan furtivo No pienso convidar de aquellas sensaciones Hoy me siento poseído Maldigo su radar Me encuentra cuando quiero ser yo mismo Teledirigido Hoy recorro mis sentidos Y teledirigido Hacia el sol estoy Dame más Hoy quiero más Dame más Voy teledirigido Teledirigido Hacia vos Estoy Me voy Tan teledirigido Hacia vos Estoy Me voy Tan teledirigido Tan teledirigido Hacia vos Estoy Me voy Me voy Tan teledirigido Hacia vos Estoy Me voy Tan teledirigido Voy Tan teledirigido Tal Tan teledirigido Tan teledirigido Han Tan teledirigido Hacia vos, oh, 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 estoy, oh, oh, me voy Del teledirigido, hacia vos, oh, oh, estoy, oh, oh, Me voy, del teledirigido, hacia vos, oh, oh, estoy, oh, oh, me voy Del teledirigido, hacia vos, oh, oh, estoy, oh, oh, me voy Del teledirigido Del teledirigido Del teledirigido Del teledirigido